Ya llegó invierno sin su voz, sigo esperando fuera las 3 de la mañana y aún no has vuelto, dime amor, porque el frío llegó hoy, se apagó nuestra vela y en plena madrugada sigo liando, sigo liando, cuántas veces esperé, me desesperé cuántas veces por tu piel cielo me enredé, cuánto amor en ti volqué, cuánta fe dejé en una vida contigo llena de placer, cuánto tiempo invirtí en ser ese hombre que te alegraría los días, mataría tu sed, cuántas veces te fallé y me dijiste ver ese cambio que en 3 años nadie pudo hacer y solo, debo de saber poder con todo ya que ya no estamos codo a codo, ya que solo pienso en tu reflejo cada vez que le di beso a ese mal bolo, si te lloro, no olvides que para mi fue un mal modo y ahora me encuentro ahogándome en un lodo, viendo como otro se posa en mi trono los ojos rojos por culpa del cloro, perdí el tono, y ahora vio el puto mundo en monocromo Madrid fue Roma, tú lo vas y yo remo, rompiste mi esquema si valemos, por eso remo ya contra este lloro ya llegó invierno sin su voz, sigo esperando fuera, las 3 de la mañana, y aún no has vuelto de mi amor, porque el río llegó hoy, se apagó nuestra voz y en plena madrugada, sigo oliendo ese dolor